¡No callo! ¡No callo! Pero quédate con lo segundo, he dicho maravillosa, por favor, Sergio. ¿Pero a quién imitabas tocando la guitarra? ¿Por qué ibas haciendo así con la pierna? Porque me han dicho que era así como se hacía y me ha salido mal. Ay, Dios mío. Sergio, que me gustas mucho, 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 mucho. Muchas gracias. Y a mí sabes... Y eso que no es de la misma tierra que yo, al lado. Sí, Mollet Sabadell, ¿no? Lo que pasa es que Sabadell es la capital. Bueno, bueno, a ver... Más pueblo. De hecho, se quita la boina para salir. Ella se quita la boina y la lleva emboscada. A mí me gusta mucho escuchar tus canciones, me emociono, lloro y me gusta llorar. Porque lloro de alegría, de pena, de emoción. Pero ya estamos en una etapa de nuestra vida que la tecnología ha evolucionado tanto que yo me pregunto, ¿cómo puede ser que entres en la cocina a pelar una cebolla y te pongas a llorar? Muy fuerte, muy fuerte. Es muy fuerte, ¿eh, Ana? Sí, el público está diciendo, esta niña es la tronta, pero bueno. Yo he inventado algo que va a... no te rías, que va a revolucionar las cocinas de todas las casas, no de España, del mundo. Yo me voy a forrar con esto. Atención porque... ¿Os acordáis del día que salió el iPhone? Pues hoy es un día parecido, pero con las cebollas. Hoy es un día parecido, es un día mucho mejor porque he inventado, señores y señoras... ¡La espibolla! ¿La espibolla? Sí. Por favor, que sea lo que yo estoy pensando, por favor, que sea lo que yo estoy pensando. No pensad en la rima, ¿eh? No. Yo pienso mucho en los nombres y digo, a ver, tengo cebolla, tengo aspiradora, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Cómo lo puedo llamar? Aspibolla. ¿Y qué tal cebolladora? Mejor haz cebolladora, ¿eh? No, cebolladora no pega. Venga, entonces, os voy a demostrar cómo funciona esto. Venga, ayúdame, pónmelo por aquí y esta me la pones por aquí. Y esto es muy práctico porque esto una vez lo has usado ya, pues ocupa poco espacio. Pónsela tú, Sergio, pónsela tú, ¿qué? Lo puedes guardar debajo de la cama, en cualquier rinconcito. Luego tomaré pedidos, ¿eh? A ver quién quiere del público. Baratito, baratito. Atención, ¿cómo será? Una vez más el nombre para que la gente no se le olvide. ¡Aspibolla! ¡Aspibolla! Venga, y además de... ¿No era así? Sí, se llama así. Ana Simón va a demostrar que con su invento puede pelar cebollas sin llorar ni una mínima lágrima. No, no, pero es que además esto tiene más funciones porque dices, ¡ay, qué sucia que he dejado la cocina aquí con la piel de la cebolla! No pasa nada porque esto limpia. Conecta, conecta. ¡Mira! Y no ocupa nada, la verdad, ¿es verdad? Sí, es que es... ¡Mira, mira! Y atención, porque ahora vais a ver... ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¡No lloro! Vamos a cortar... Yo que tengo miedo que te cortes un dedo. ¡Está cocha esta! La peor cebolla de España. ¡Está cocha! Mira, mira, corto por aquí, corto por aquí... ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, más cortes! El aire de la cebolla. Más cortes. ¡Ah! Todo el aroma lo están sorriendo. ¡Los dedos, Ana, que no conocemos! ¡Mira, eh! ¡Fíjate! Y ahora, quiero un primer plano de los ojos de Ana Simón para ver si está llorando o no. ¡Más cerca, más cerca, más cerca! ¡Funciona! ¡Funciona la cebolla! ¿Esto tiene la garantía de Ana Simón? ¡Esto tiene la garantía de Ana Simón! Vas a la semana que te quizás lleva el pelo como la cebolla. ¡Te vas a perrar, nena! ¡Ah, que sí! Si es que la semana que viene ya no vengo. ¡No te preocupes! Estaré en la Seychelles. Vas a venir unas cuantas más. Vamos con más cosas. Por ejemplo, yo estoy segura de que tú tienes muchísimas fans que quieren estar ahí en primera fila en tus conciertos y, claro, hay que quedarse a dormir en la calle para poder entrar a las primeras. Claro. Dormir en el suelo es muy duro. Es un atraso. Eso es un atraso. Hay unas camas que van muy bien, que son estas camas hinchables, pero a ver quién hincha esto. Porque te quedas sin pulmones. Además, si hicieran más... Hombre, si alguien puede hacerlo, eres tú. Si hicieran más agujeritos de estos, pues os ponéis, yo qué sé, cuatro o cinco a soplar, pero es que hacen solo uno, para que se muera uno. No pasa nada, porque yo tengo la solución. Fíjate. Esconder la cama detrás de la mesa. Tú, Sergio, me vas a aguantar esto, que es muy importante, y tú me vas a aguantar esto. ¿Para qué hinchar con los pulmones si tenemos una bolsa de basura? Ah, pues no entiendo por dónde vas, la verdad. Venga. Tampoco, la verdad. ¿Qué más hay que hacer? Tú, Pablo... Sergio, ¿qué le has dado el pitorro? Esto que no se vaya, el pitorro, es lo más importante. Venga, atención que... Atención, ahora sí me asegura. Que con esta tontería que está haciendo puede hinchar... Atención, atención, porque... Dale una vuelta más, dale una. ¿Otra? Se te ha quedado muy... Se te ha salido todo, Ana. A ver, ahí, 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 ahí. Me ha puesto nerviosa ahora. Va. Ahora, eso que no se salga, sobre todo. No, no, no. Tienes una misión muy importante. Espero que consigas llenar la cama. Atención, eh. A ver, de verdad. Vamos. Bueno, bueno, bueno. ¿En serio? ¡Guau, Ana, es genial! Perdona, se está hinchando, eh. Sí, sí. ¡Guau, guau, guau! ¿Eh? Cuidado con... Oye, ojo. Mira qué concentradita está, me que contenta, eh. Como una pretuja, está bien. Y amigos... ¡Hala, que se hinchan! Se está hinchando, eh. No me lo puedo creer. Oye, pues perdona, pero este consejo es buenísimo. ¡Ja, ja, ja! Anda que no me he mareado yo veces en la playa para inflar dos tonterías. Pero cola porque te colocas. Vale, que nos falta un poquito. Ahí estamos. Muy bien, Ana, es alucinante. Sí, señor. ¡Madre mía! Ana Simon lo está consiguiendo contra todo pronóstico. Sergio, preparado para tu parte. Espera, aprieta un poquito más, Ana. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos, Ana! Ahí está, lo tenemos. Vale, cuento hasta tres. Una, dos y tres. ¡Corre, corre! Y amigos... ¡Echo Maravilloso! ¡Muyísimo! ¡Me quito las daiferas. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!